Les voy a hablar de una bebida alcohólica ancestral, pero que aún resulta desconocida para muchos, el sotol. Se trata del único destilado mexicano que no se hace a partir del agave. Esta bebida, con un volumen alcohólico del 45%, se elabora con distintas especies del género de acilirion, una planta que se da en los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango, al norte de México. Los expertos aseguran que esta bebida podría tener el crecimiento del mezcal, del cual se producían 500.000 litros en el año 2010 y actualmente alcanza ya los 6.5 millones de litros anuales. En tiempos prehispánicos ya las comunidades se abastecían de esta planta y con la llegada de los españoles empezó la destilación para hacer la bebida tal cual como se conoce hoy en día. En el año 2012 se le dio la denominación de origen al sotol, que es un sello que certifica que un producto es originario de una zona geográfica particular, que en ella se llevan a cabo todas las fases de producción y que a esto se debe la calidad y las características de ese producto.